Buenas tardes vecinos de San Cristóbal de Los Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí, por reunirnos hoy para celebrar una visión innovadora y transformadora, la creación de estos espacios, patios escolares más naturales. Os invito a todos a ser parte activa de esta transformación, a cuidar y disfrutar de estos espacios y a seguir impulsando iniciativas que nos acerquen a una convivencia más solidaria, más sostenible con nuestro entorno. Hoy es un día para celebrar, también es un día para que el patio de San Cristóbal se abra al mundo. Este patio es un referente para muchas escuelas y para muchas ciudades. Realmente surge de una iniciativa pública del Ayuntamiento de Madrid y es también parte de una propuesta del Departamento de Cambio Climático, la Junta de Villaverde y es financiado con fondos europeos. Nos acogió muy bien el colegio, realmente nos abrió las puertas, empezamos a disfrutar su pasión educativa con ellos y justamente los más protagonistas fueron los alumnos y alumnos de quinto de primaria. Ellos empezaron a trabajar, a imaginar cómo sería este patio. Después se sumaron familias, se sumaron educadores, también técnicos municipales, pero también se sumaron personal de la universidad y también muchas personas de las organizaciones sociales que forman parte de este barrio. Realmente es un patio que está fundado en la naturaleza, pero también en la experimentación. Es un patio que está lleno de diversidad de plantas, de especies, de caminos, de terrizos y sobre todo el gran cambio que tuvo este patio fue cuando se tiró el muro y este muro justamente lo convertimos en una valla que estuviera muy transparente y que además pudiéramos ver el bosque que teníamos justo al lado y que no lo podíamos ver. Quizás los protagonistas del patio son los juegos. Puedo decir que es el primer patio de la ciudad de Madrid que tiene juegos de agua y eso lo hace único e imprescindible. Es el único, va a ser el primero, el primero y esperemos que otros colegios lo imiten. Mi labor tenía un objetivo claro, ayudar a los peques de quinto de primaria del colegio a co-diseñar el patio del futuro. Ese patio adaptado a las inclemencias del cambio climático, del calentamiento global. Ese patio que fuese además mucho más jugable, mucho más disfrutable de lo que era el actual. Un aplauso para esos niños que diseñaron el patio. Queridas familias, buenas tardes y bienvenidos al mundo de nuestro patio en el safe Navas de Tolosa. Hoy voy a contaros brevemente la historia de esta reforma y sobre todo la ilusión con la que comenzó este increíble proyecto. Un día apareció por nuestro colegio un estudiante universitario llamado Saúl. Vino con muchas ganas de cuidar nuestro planeta y nos enseñó a través de clases y actividades lo que estaba pasando con el medio ambiente y la contaminación de nuestro querido planeta Tierra. Durante varios días, entre otras actividades, hicimos juegos y un día nos propuso comenzar a pensar y apuntar ideas para hacer de nuestro patio un lugar con elementos y juegos, siempre y cuando sean sostenibles con nuestro planeta. Este es y siempre será nuestro patio y nuestro colegio. Nosotros nos involucramos en este proyecto por todas las posibilidades que tenía el naturalizar este espacio, tanto para nuestro alumnado como para nuestras familias. Con ello conseguimos una de nuestras metas, que es precisamente el bienestar y la felicidad de nuestro alumnado, que como veis lo podemos comprobar ahora mismo aquí. Otra de las metas que nos proponemos es, bueno, pues el enriquecimiento que proporciona tanto a nivel cognitivo como a nivel cultural estar en la naturaleza y trabajar con la naturaleza. Nuestro patio está dentro de un jardín que es maravilloso y queremos que sea una parte más de ese jardín. Que celebremos pues encuentros con nuestros vecinos, que contribuyamos a hacer actividades conjuntas, que ya muchas de ellas las llevamos a cabo, pero ahora todavía más. Y pedimos a las autoridades, que nos han ayudado por supuesto a hacerlo, a que mantengamos este espacio seguro, para que contribuir a que todos, todos, que es ya nuestro de por sí o ya vuestros para todos, podamos mantenerlo y enriquecerlo. Bueno, qué deciros, además de inaugurar nuestro patio precioso, chincharos, los que no siten lavas, lo siento, pero bueno, sabéis que lo podéis utilizar siempre que lo solicitéis, que es para todos. No nos saltéis las vallas, por favor, por seguridad, ¿vale? Gracias. Me siento mucha alegría porque se puede estar inaugurando esta primera fase de la intervención en el patio. Así que me queda soñar, soñar con ese momento cercano, dentro de unos pocos meses, en el que nos reencontraremos todos en el patio, ya completamente intervenido, pues para ver un cine, un cine de verano, un cine de aire libre, una gincana entre vecinos o una comida popular. Estoy deseando que nos encontremos allí. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!